Bien, de vuelta en N. Meridiano nos acompaña Felipe Carvajal de los Santos, quien es el director de la Escuela de Formación Electoral y de Estado Civil de la Junta Central Electoral. ¿Cómo está usted? Buenos días, gracias por la invitación a su tan prestigioso programa. Bueno, gracias por estar aquí. ¿En qué está la escuela a propósito de que ya estamos acercándonos en materia de formación, acercándonos al proceso electoral? Bueno, la Escuela Nacional de Formación Electoral y del Estado Civil tiene un mandato porque es el espacio académico por excelencia de la Junta Central Electoral y cumpliendo con ese mandato hemos estado desarrollando una serie de actividades desde el 2020, este actual pleno de la Junta Central Electoral, encabezado por el magistrado presidente, doctor Román Andrés Jaques Liranzo, que a su vez es el coordinador académico de la escuela, ha impulsado una serie de actividades que están en consonancia con el plan estratégico de la Junta Central Electoral 2020-2024, que en uno de sus pilares, en el pilar número 3, establece la necesidad de que la Junta Central Electoral como tal vaya generando los niveles de confianza y credibilidad ante la sociedad dominicana. En ese sentido, y conectados con eso, se han desarrollado una serie de planes académicos, pero la escuela tiene un primer mandato como espacio académico. La escuela, ese mandato es de la capacitación del personal de la Junta Central Electoral. Esa capacitación del personal de la Junta Central Electoral nos ha permitido, en unas 517 actividades, nos ha permitido ya capacitar de manera continua a unos 13.552 colaboradores de la Junta Central Electoral. Pero además, la Escuela Nacional de Formación Electoral y del Estado Civil tiene como mandato la capacitación de los miembros de los partidos políticos, de la ciudadanía en general y de la sociedad civil. Y por ahí entonces, hemos desarrollado un programa en tres ejes. Un eje de sensibilización, un eje de capacitación y un eje de investigación y publicaciones. En el desarrollo de ese tipo de actividad, en el eje de capacitación, en el eje de sensibilización primero, nosotros nos abocamos a ejecutar un programa ambicioso a nivel del territorio nacional, donde se dieron conferencias, charlas. Estas charlas impartidas como sensibilización sobre el rol de la Junta Central Electoral ante la sociedad, su rol constitucional sobre todo, como alta corte, para que la sociedad vaya sensibilizándose e informándose sobre el rol primordial que tiene la Junta Central Electoral, que por mandato constitucional es de preservar, administrar la democracia y la identidad nacional, que en este momento es sinónimo de soberanía. De ahí que, apegado a ese rol, nosotros hemos diseñado un programa de capacitación para los partidos políticos también. Y en ese programa de capacitación, nosotros en el eje de capacitación, también impartimos o estamos impartiendo cinco maestrías. Un hito en el término de la capacitación en el ámbito electoral y del registro civil. Porque el Pleno de la Junta Central Electoral se comprometió a que, por decirte un dato, todos los oficiales civiles de la República Dominicana deben tener, en esta época del conocimiento, una maestría en registro electoral y acto del Estado civil. Familia y acto del Estado civil. Pero además deben tener estos oficiales una educación permanente que le permita, a través de diplomados, poder adecuarse. ¿No son los oficiales de la Junta? Sí, de la Dirección Nacional del Registro Civil. Porque, como le decía, la Junta tiene dos competencias. La competencia de administración electoral y del reguardo del registro civil. Entonces, por ahí iniciamos también esa capacitación. Incluso ahora se va a hacer otra capacitación en términos de que se incorporen los elementos más importantes de la nueva ley 423 recién aprobada sobre el registro civil dominicano. Eso por ese lado. Por otro lado, la Escuela Nacional de Formación Electoral y del Estado Civil culminó ya, culminó una maestría internacional, se llama el Máster Internacional en Gestión Universitaria, que buscaba incorporar al staff técnico de la Escuela Nacional de Formación Electoral a la capacitación que le permita o que nos permita tener los recursos humanos pertinentes para nosotros ascender a ser Instituto Superior de Formación Electoral y del Estado Civil. Que estamos ya en un proceso avanzado y esperamos en este año lograr... Para convertirlo en una especie de universidad. Un instituto superior. Sí, que países solamente que tienen institutos de capacitación a ese nivel, en la región está México, en Perú, un esfuerzo, y en Costa Rica. Porque nosotros estamos incorporándonos en esa parte, porque la Escuela Nacional de Formación Electoral tiene ya unos 15 años. Desde el 2008 ha estado haciendo este acompañamiento en la formación, en la capacitación de los actores del sistema electoral dominicano. Dígame una cosa, cuando usted habla de capacitación para los miembros de los partidos políticos, ¿qué recesión se ha tenido y cuál es la maestría que están haciendo los miembros de los partidos políticos? Ya se encuentra incluso en un 70% de ejecución una maestría en dos grupos para dirigentes de partidos políticos que está en un convenio con la Universidad Católica Santo Domingo. Y ahí está el cuadro directivo de partidos políticos porque entendemos que para facilitar y elevar la calidad de nuestra democracia, los actores políticos deben tener las herramientas para poder lidiar con todo el sistema electoral dominicano desde una perspectiva más consolidada académicamente y con conocimiento de causa del sistema electoral dominicano, incluso de la perspectiva comparada de los sistemas electorales. Entonces, usted me habla de cinco maestrías. ¿Me puede, si lo recuerda, cuáles son esas maestrías? Bueno, ya le dije la del máster internacional en gestión universitaria, ya con los graduandos, ya eso se concluyó. Está la maestría en alta gerencia de partidos políticos, dirigida a los partidos políticos, con dos grupos en la Universidad Católica Santo Domingo. Está la maestría en administración electoral y ciencias políticas en un convenio con la UAS, que también dividido en dos grupos, uno interno y externo. Está la maestría en familia y actos del Estado Civil, que también se están dando para todos los oficiales del Estado Civil, del Registro Civil de la República Dominicana. Y también está la maestría en administración y ciencias políticas, además de la maestría en administración electoral, que está con la Pontificia Universidad Católica, la Pontificia Universidad Católica, Madre y Maestra. Y ahí tenemos dos grupos, donde está un grupo externo, sociedad civil, gente que está interesada, y un grupo interno de la Junta Central Electoral, por mandato mismo del EFE, que debe estar dándole continuidad a la formación continua de sus servidores. Y una nota importantísima es que el criterio de selección para agrupar esas maestrías, y participar en esa maestría, es que a los participantes se les da bajo el criterio de paridad de género. Si una maestría tiene un grupo de 40 personas, 20 deben ser hombres, 20 deben ser mujeres, porque eso marca una coherencia con el pilar estratégico número 6 del plan estratégico de la Junta Central Electoral, y que establece y que lucha por la necesidad de la igualdad de género en la participación político-electoral de la República Dominicana. Mire, y hay una cantidad X de partidos políticos, y le pregunto, ¿cómo se distribuye de manera tal que los diferentes partidos políticos puedan tener la posibilidad de accesar a esa? Bueno, el criterio es que, como todos bien saben, se distribuye esa participación en términos de el peso político de cada partido, porque hay partidos mayoritarios y hay partidos emergentes. A los partidos mayoritarios, generalmente, se les da una cuota de tres participantes. A los partidos que son emergentes, no me gusta utilizar el término minoritario, sino emergentes, que están en construcción de mayoría, se les da una participación de dos. Y así hemos logrado que esa participación sea más o menos equitativa, porque es un principio que enarbola el pleno de la Junta Central Electoral, y que nosotros como escuela debemos practicar. ¿Cómo usted ha percibido que a través de estos estudios los partidos políticos van cogiendo conciencia, van manejando con más criterios todo el proceso electoral y todo el proceso de organización y eso? Sí, yo pienso que sí, que eso debe impactar, en general, ir generando en la República Dominicana una masa crítica de personas que inciden en los partidos políticos, en la dirección de los partidos políticos, ¿para qué? Para que esa sea más fluida la relación con los órganos electorales y con el sistema electoral, porque van a tener las herramientas, las competencias, para poder entonces encauzar todos los reclamos y todo lo que es la participación política electoral en unas elecciones. Mire, cuando se abren las maestrías, ahí se nota interés de parte de la dirección de los partidos políticos de que sus miembros vayan y se vean entusiasmo, o sea, ¿hay realmente un interés de parte de los partidos políticos de lograr esa formación? Hay un doble interés, tanto de los partidos políticos como de los delegados, de las personas que tienen funciones directivas en los partidos, inmediatamente van, incluso hemos tenido que abrir en muchas de esas maestrías dos grupos por esa misma presión, porque hay que hacer también, hay que comprender que hay una necesidad y hay unas expectativas de capacitación que debe cumplirse y la escuela está para eso, ese es su mandato. Pero lo más importante de todo este proceso de formación y capacitación es que el 11 de marzo de este año se marca un hito en términos de la capacitación y la formación electoral. Por primera vez, todos los miembros de las 158 juntas electorales y 21 ocles de las oficinas en el exterior, de voto en el exterior, los miembros y sus suplentes y secretarios participan de un diplomado especializado en administración electoral. ¿Y esto por qué? Esto viene a suplir una necesidad a partir de un diagnóstico que se hace, que hizo el pleno de la Junta Central Electoral, ante el proceso de reestructuración de las juntas electorales, se hizo unos encuentros regionales con esas juntas, con todas, tanto a nivel interno como a nivel externo, y se identificaron una serie de fallas, falencias, que obstruían la fluidez de la administración electoral, tanto la parte administrativa como la parte jurisdiccional. Entonces, nosotros... ¿Eso en el exterior? No, acá también. Aquí también. La 21 ocles y las 158 juntas electorales. Estamos hablando que con este diplomado especializado se estaría impactando a unas 1.682 miembros de juntas electorales que van a recibir, que están recibiendo, porque ya estamos en la tercera semana de ese ciclo de diplomado especializado. Y ese ciclo de diplomado especializado tiene 16 sábados consecutivos, 43 grupos a nivel del territorio nacional, ejecutando, ejecutando este proceso de formación y capacitación, incorporando esas herramientas para que podamos entonces gestionar elecciones, como dice el compromiso de la Junta Central Electoral en su plan estratégico, confiables, íntegras, y que podamos entonces... ¿Y cuáles están participando todos los partidos políticos ahí? No, no. Eso es para miembros de juntas electorales, suplentes y secretarios. Esa es la parte como interna de la gestión electoral. Ya viene todo un proceso que ya a partir de abril, en coordinación con la dirección de partidos políticos, viene ya un proceso de formación con los partidos políticos, ya de manera más puntual, donde se van a hacer seminarios, talleres, y sobre todo son temas tan importantes como la fiscalización del financiamiento electoral. En ese sentido, entonces, queremos incorporar esas herramientas en los partidos políticos, socializarla para que, en definitiva, lograr esa fluidez, esa transparencia que debe tener toda gestión electoral. Le hablé de la parte exterior, porque tenemos entendido que ya la cantidad de votantes en el exterior es importante, especialmente Estados Unidos y la Unión Europea, pero especialmente España. Tenemos tres circunstancias en el exterior, y ahí la Junta Central Electoral, el Pleno, ha hecho una serie de esfuerzos para poder motivar a la gente a, primero, inscribirse, sacar su cédula, y, segundo, que, de nuevo, participe en el proceso electoral. Y estamos proyectando que de 530 y algo mil votantes que tuvimos en el proceso anterior, ahora puedan votar por lo menos 1.3 millones de dominicanos en el exterior, y que se les reconozca a la importante diáspora que vive en el exterior su derecho a elegir y ser elegido. Dígame una cosa, ¿cuándo se va a abrir un diplomado para los periodistas? Porque los periodistas necesitamos conocimiento para poder ayudar a la Junta. Sí, eso está en carpeta de parte de la Escuela Nacional de Formación Electoral. Eso es diplomado a elementos de la sociedad civil, a los gremios, a los medios de comunicación, sobre todo, porque son un aliado indispensable para cualquier proceso electoral. Estamos en la era de la comunicación. Yo espero ser el primer analista. Claro, claro. Felipe Carvajal de los Santos, director de la Escuela Nacional de Formación Electoral y de Estado Civil de la Junta de Estado Electoral, nuestro invitado en el día de hoy. Muy buena su participación y yo creo que eso es un gran aporte para el fortalecimiento de la democracia de la República Dominicana. Conocimiento, formación. Muchas gracias. Sí, incluso nosotros tenemos en el área de investigación unos entregables que venimos ahora y además se realizó un concurso de ensayos sobre democracia e identidad y ahí se premiaron, los cinco concursos, cinco se resultaron premiados y tenemos un acto para poner en circulación esos ensayos que son también un aporte desde la sociedad a lo que es el estudio del sistema electoral dominicano. Perfecto. Felipe, muchas gracias. Gracias. A ustedes nos vemos mañana en una nueva entrega de E.N. Meritiano. E.N. Meritiano.